El código 2290, enviando las etiquetas, marcas, para toda la información, escondido, los ejemplares de buen dividendo, jilete, la jugada de los jiletes garantizada. Partida, salieron los participantes en la segunda competencia del programa. Viene por fuera tu especial a luchar la primera posición, ataca por el centro el ejemplar a Gran Artemisa, y ahora Gran Artemisa toma la punta, tu especial corre segunda. Mayre Rocío se ubica en el tercero, hacia el cuarto puesto, viene mejorando por el centro de la cancha, la llegó a Baleares, luego Miss Andrea, Mariana Quinn lo hace por dentro, y se quedó la del Felarico en el último lugar, la llegó a Baleares, número 4, 23, en los primeros 400 metros, Gran Artemisa está dominando la segunda competencia del programa. Mayre Rocío corre en el segundo, Pat Peciar en el tercero, en el cuarto Mariana Quinn, en el quinto puesto Miss Andrea, luego está quedándose el ejemplar Osira con Baleares, en los últimos lugares, dominando la situación, la llegó a Gran Artemisa, Gran Artemisa adelante, el jinete se acomodó los lentes allí, mientras tanto Mayre Rocío avanza por la parte interior desde el segundo, cuando se avecinan a la última curva, domina Gran Artemisa, Mayre Rocío cae por la parte interna desde el segundo puesto, mientras tanto Mariana Quinn mejora desde el fondo, cuando están ya en la recta final, en 46, los 800, Osira es otra que mejora en los metros finales, Mariana Quinn y Osira, van a pasar a decidir la carrera, se paró Gran Artemisa, Mariana Quinn está dominando, Osira por fuera para el segundo, pero domina el uno, Mariana Quinn, y les ganó Mariana Quinn la carrera número uno. Segunda Osira, tercera Gran Artemisa, cuarta Mayre Rocío, quinta Miss Andrea, sexta Baleares, séptima y última, mató especial.